Ok, si Libre hubiera actuado de manera diferente como oficialismo, el partido liberal tendría las mismas expectativas. Ah, muy bien. No, no, en lo absoluto. Y se me olvidó responder lo que decía, efectivamente. Partido que no gana elecciones no tiene razón de ser. Y la coyuntura es muy distinta la década del 50 del siglo pasado a la actual. Era un bipartidismo bien marcado y podíamos tener mucho mayor margen de recuperación. Además era un régimen autoritario el que imponía el hecho de que no alcanzásemos el poder. Hoy por hoy, no. Si no ganamos elecciones, ahí vendrán otros partidos. Libre, el PAC, otros que vayan surgiendo, el Naranja por allá y quedaremos fuera. Dicho esto, si Libre, y yo tuve una conversación en diciembre del 2021 con unos liberales y ellos me decían, Libre se va a quedar 12 años porque no necesita ser un buen gobierno. Necesita ser un gobierno regular. Ojo, o sea, veníamos de una situación tan compleja que más o menos. Pero no habían tomado posición cuando ya se estaban matando. Con el tema del Congreso Nacional había una división profunda. 22 diputados de 50, casi el 50 por ciento fuera. Están expulsados. Están expulsados. Están expulsados sin haber tomado posición. Entonces, yo sí creo que si Libre, del cual partido que se ha nutrido de liberales en su gran mayoría, hubiese hecho un gobierno medianamente aceptable, hoy el Partido Liberal no tendría ninguna opción o opciones muy mínimas de alcanzar el poder. Hoy el Partido Liberal no tendría ninguna opción o 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 opción Gracias por ver el video.